El día de ayer se ha logrado la prevención del señor Wilder Cruz López, el mismo por el delito de tenencia y porte de arma de fuego y otros delitos, el mismo que es denominado alias el chinchón, de acuerdo a los antecedentes que se tienen, el mismo tiene igual un frondoso prontuario. Y de acuerdo a los datos, tendría antecedentes policiales desde el año 1999 con varios delitos de robo a movilidades, amenazas, lesiones graves y leves y otros. Además, ha sido condenado por seis años, el cual ha cumplido su condena en Sucre, pero tras dos audiencias salió libre. Sin embargo, la policía le hizo seguimiento. Horas más tarde se realiza un seguimiento y verificación del domicilio en el cual estaría viviendo este. En el interior, este sujeto saca un arma de fuego, intenta apuntar al personal policial, inmediatamente se realiza un forcejeo, se realiza la reducción y aprehensión del mismo, identificando a este sujeto como el portador de esta arma. El mismo arma se ha puesto a conocimiento del laboratorio y a conocimiento del Ministerio Público. Este sujeto tiene diferentes modus operandi para robar a sus víctimas, por lo que exhortan a tener sumo cuidado. Por ejemplo, como Monrero, el mismo robo a domicilios, hacen un seguimiento, un estudio a sus víctimas para ingresar a los domicilios, y además utilizan además campanas, quienes son los que alertan para poder ingresar a este domicilio. También está relacionado algunos casos de atraco por robo a transfundos en forma violenta, motochorros, se está realizando las investigaciones, en este caso el trabajo del DASI es fundamental, y el trabajo de la división de propiedades. También sería Autero, que como habíamos mencionado, tiene varias denuncias sobre este hecho.